Recordarles que se aperturó una nueva fase beta de lo que es el club en decoración Corporación Cuídate que es un club que te va a permitir poder hacer las consultas referentes a los problemas que tienes En mobiliario, en tu domicilio y sobre todo en el tema de decoración Importantísimo este club a recordar que el acceso va a ser gratuito para todos los seguidores durante un mes Y para todos nuestros clientes va a ser el acceso sin límite de tiempo Recordarles también que este tipo de club requiere un tipo de orientación Es decir que te expliquen en corporación cuídate como va a ser el proceso de inscripción a este club en decoración Recuerda consultarnos a nuestro whatsapp empresa Ahora sin más te explico en que va a consistir este club en decoración Este club va a ser un club más privado, más exclusivo Donde va a permitir solucionar problemas que tienes tú Y problemas que tienen muchas personas en el tema de mobiliario Como por ejemplo el tema de qué tela escoger, qué calidad es mejor Si tengo mascota, cuál es el que debo elegir Qué tipo de espumas puede elegir, hay de mayor densidad, hay de mejor calidad Y cuál es el verdadero color que identifica al tema de cebra en mayor densidad y en mayor calidad Recuerda que actualmente el hila celeste ya no es el de mejor calidad Importantísimo El tema de colchonería, qué tipo de colchones existen, cuál me recomiendas, qué tipo de tarimas Colocar para que mi colchón me dure más El tema de color de paredes, qué decoración, qué tonalidades le dan al ambiente El poder elegir un buen mobiliario con una decoración o con unos colores extravagantes De acuerdo a la personalidad que tienes El tema de cocinas, de qué es mejor, melamine, madera, granito y muchas otras cosas más Así como por ejemplo el tema de closet, closet a medida, muebles a medida Optimizar espacios y unas infinidades de cosas que se van a hablar en este club en decoración Y recordarles, como les repito, que el acceso va a ser gratuito para todos los seguidores durante un mes Hay cupos limitados para poder entrar al club en decoración Porque estamos entrando a lo que es una fase beta Que es una fase de prueba para poder ya tratar de acabar este club en decoración Y poder lanzarlo, se podría decir a todos Recordarles también que este club se crea con la única o el único fin De poder ayudarte a ti a solucionar todas las inquietudes que tengas en decoración Como por ejemplo, como impermeabilizar un mueble Que nanotecnología se está usando para que el agua no penetre a la tela Y una gama de tecnología en decoración que te va a ayudar muchísimo Y creemos conveniente que va a solucionar muchos problemas que tienes en tu casa Así que sin más me despido, soy Erick Cuyate, asesor mobiliario de Corporación Cuyate Estaré con ustedes en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales Y también en nuestro club en decoración Corporación Cuyate Recordar que se venden todo lo que son cotizaciones digitales Estamos migrando nuestro negocio al mundo digital Entonces vas a poder tener cotizaciones virtuales totalmente gratuitas No van a tener ningún costo conmigo, con Santiago, con uno de los dos Para que te pueda orientar en el mundo de la decoración Para que te pueda realizar las preguntas pertinentes Ya sea por videollamada o por Zoom Así que ya no vas a tener ningún inconveniente Para poder tener presupuestos el día mismo que lo solicitas Sin más me despido Soy Erick Cuyate, asesor mobiliario de Corporación Cuyate Estaré con ustedes en un próximo video Muchas gracias